¿Qué es el presidente Obama? En España, grupos conectados con misteriosos submundos de la alcantarilla del Estado mataron a 20 personas vinculadas a ETA. Fue considerado un disparate, una barbaridad, un horror, inaceptable. Contra el terrorismo solo se actúa por los caminos de la legalidad, no valen los atajos. Sigamos con el jeroglífico moral. En Afganistán estábamos a favor de los talibanes cuando los talibanes estaban contra los rusos. Cuando se fueron los rusos, los talibanes nos parecieron muy mal porque eran los enemigos de la libertad, sobre todo de la libertad de la mujer. Un auténtico escándalo que había que abatir. En Irak estábamos con Saddam Hussein cuando Saddam Hussein estaba contra Jomeini. Cuando ya no estaba Jomeini, Saddam Hussein fue el enemigo público número uno y cuanto hizo, incluyendo lo que hizo contra los kurdos con las armas que heredimos nosotros, era un auténtico horror, algo que no podía permitirse. Inventándonos lo de las armas de destrucción masiva, fuimos contra él. Seguimos con el jeroglífico. Gaddafi fue nuestro enemigo porque era un terrorista por el caso de Lockerbie. Cuando con petrodólares compró su dignidad, se blanqueó y fue nuestro amigo. De nuevo ha sido nuestro enemigo, aunque amigo todavía extravagante para algunos. Por ejemplo, Aznar. El caso de Egipto es igual. Mubarak era nuestro amigo, pasó a ser nuestro enemigo. ¿Cuáles son los códigos morales que rigen nuestra conducta? ¿Cómo explicaríamos a las siguientes generaciones las reglas de oro de la moral pública y colectiva? Y aquí el magnífico jeroglífico moral que les proponemos hoy.